Vamos a ver. No fue ni siquiera, eso no se consumó, o sea, simplemente fue que llegaron a compartir. Ajá, ella y el novio que era de ella. Porque si se consumó lo van a hacer a plena sol del día en un lugar público. Ella dijo que no, que ella descubrió que no, que está segura que no, que no pasó nada, que no pasó nada. Que no se consumó. Va a perdonarlo. Ajá, dale ahí. Ay, ay, en mármol. Obandi, ¿ya trabaja en Cabo? Lo cierto es que Jenny Blanco es una mujer hermosa, ¿eh? Sí, es muy bonita. Porque mira, ayer cuando estaban enfocándola a ella, y de repente enfocaban a Vitaly. Vitaly sola no es fea, Vitaly, como tal no es fea. Pero cuando la ponían al lado de Jenny, que tiraban la cama y ponían una en la otra, yo veía la diferencia de, o es que Jenny, Jenny es demasiado bonita, o es que Vitaly no es muy agraciada. Sí, 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 más de las tres, más de las tres, porque fíjate que Jenny Blanco, en esa entrevista que dio ahí al innombrable, a todo su panel, pues por primera vez se pronuncia ante la situación de que supuestamente Carolina Aquino habría salido. ¡Ay! Con un ex de ella. Ah, pues fue verdad. Sí, mira, es que te voy a decir. Pero oye, este farandulero. Es verdad. Oye, es que, ¿él lo sabe? No, porque lo que sabe, ya me lo sé yo. ¡Eh! Amelia siempre dijo que un requisito para que a Carolina Aquino le guste a un hombre, le llame la atención, es que tenía que estar casado, comprometido, tener novia o lo que fuera. ¡Dale ahí! Tony, ¿tú le escribiste algo para darle un espaldarazo? ¡Coño, mana! ¡Fuerza! Es que nosotras no tenemos ninguna... ¿Comunicación? ¡Ah! Si tú quieres, si tú quieres... Si tú quieres le da para el lado, que es donde ella realmente se puede. No, no, dale play, dale play. Vamos a ver. No fue ni siquiera... Eso no se consumó, o sea, simplemente fue que llegaron a compartir. ¡Ajá! Ella y el novio que era de ella. Porque si se consumó, lo van a hacer a plena sol del día, en un lugar puro. Ella dijo que no. Cuando la mujer quiere perdonar su mucho, siempre es así. Sí, sí. Ella dijo que está segura que no, que no pasó nada, que no pasó nada. Que no se consumó. Va a perdonarlo. Ajá, dale ahí. Hay una tradición... Pero es lo mismo, cuando tú le das un tiro a alguien, es para matarlo, aunque no lo mate, como quieras. Eso es cierto. Ella está diciendo que sí salió, era porque tenía la intención de guachi, guachi, guachi. ¿Y tú crees que en estos tiempos... Pernos y los cristianos cuando salen juntos por ahí, no salen a beber café? Ey, cuidado. Pero ven acá. En el mundo cristiano hay cuernos. Pero además cuernos se pegan en la vaina del evangelio. ¡No, no, no, varón! ¡No, varón! Por eso que usted no sabe nada, de verdad. No, te está relajando. Pero en la iglesia... Pero eso es pecado. En la iglesia, el mínimo tiene dos o tres mujeres. ¡No, eso es pecado, varón! ¡Con frito! Las chapeadoras más grandes están dentro de la iglesia. ¡No! No, no me digas eso. Tú maliqui orado, hermanito. Y si usted no tiene los requisitos que estén dispestados, que es un empresario, no es nada. La hermanita no te hace... Además, el pastor no le ora. Pero, de verdad. Pero eso no es de Dios, varón. Oye, yo mismo no le or. Varón, que ustedes son tatán del diablo. ¿Por qué estoy diciendo? Ustedes son satánicos. No, tú no sabes nada. Ustedes son satánicos. Es que estamos en los tiempos finales. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Es verdad. ¡Ey, varón! Porque yo, una pareja, no podían tener el bebé, dos morenos, y después el niño nace blanco y con los ojos azules. Y me vienen a mí con ese expediente y yo dije, bueno, varón. ¿Usted vio eso? Sí. ¿A usted fue? ¿Qué le pasó? Sí. Y ella contando el testimonio. Abre el confort, varón. Dios hizo ese milagro. ¡Mire, pastor! ¡Mire la cámara azul y esta! Le pedimos tanto a nuestro bebé. Mírelo ahí. Y cuando llegó este rubio, con los ojos verdes, yo me quería tirar de la iglesia, de las... Yo estaba tirando la segunda. No, tú estás relajando. Es un chiste. ¿Pero cómo chiste, varón? ¿Qué pasó, varón? Un bro real. ¿Y qué usted hizo? Yo le dije, varón, yo sé que usted está contento con el milagro. Haga una prueba de ADN. ¡No! Eso no es de Dios. Lo perdí esa pareja. No hizo pruebas. Sigue con Jenny Blanco. Sigue el video ahí, flaquito. Va. Jenny Blanco lo entrega la misma noche. Eso fue lo mejor. Voy a darle una espalda. Ahí preguntó que si ella le trabaja bien a los hombres. No, no. Yo he dicho, una mujer muy hermosa. ¿Tú trabajas en caoba? Ahí. En mármol. Obandi, ella trabaja en caoba. Lo cierto es que Jenny Blanco es una mujer hermosa. Sí, es muy bonita. Porque mira, ayer cuando estaban enfocándola a ella y de repente enfocaban a Vitaly. Vitaly sola no es fea, Vitaly. Como tal no es fea. Pero cuando la ponían al lado de Jenny, que tiraban la cama y ponían una y la otra, yo veía la diferencia de o es que Jenny, Jenny es demasiado bonita o es que Vitaly no es muy agraciada. ¿Viste la diferencia? Sí. Belleza física. Pero. Por la verdadera belleza, están por dentro. Hay. Hay gente que son bellas por fuera. Por dentro de la ropa. Ella se ve bella por dentro. Por dentro. ¿Y cómo te ves bella por dentro y por fuera, ella, Jenny Blanco? Yo la veo transparente. Sí, 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 se ve. Hay que meterse por dentro a ver lo que hay. Siempre se ha dicho que Jenny Blanco es como una persona de alma blanca. Y eso se refleja. Yo la he tratado personal. Eso se refleja. El cabello de ella natural, de ese color. No, ella se dio ese color. Le queda muy bonita. Flaco, flaco. Yo sé por dónde tú vas. Ella lo creyó. Y el único problema que tiene Jenny es que creen en el amor. ¿Y eso es problema? Sí. O vos no crees en el amor, te vives trayando hasta que llegue el amor. Pero, ¿y qué fue lo que Dios predicó? El amor. Entonces, varón. Usted tiene que revisar su fe. No, déjame. Usted tiene que revisar su fe. Déjame, déjame, déjame. No, no, no. Usted revise su fe. Usted está mandando un mensaje equivocado a esa gente. Hace tiempo que te lo estoy diciendo. Usted está mandando un mensaje equivocado a esa audiencia. El amor. Dios vino con un amor tan grande que no tuvieron que sacar del mundo. No, pero nada. Porque ese amor curaba, sanaba. Sí, yo, yo. Usted está leyendo al revés la Biblia. Yo creo que esa Biblia hay que revisarla. No, chequea. Voy a hacer esa Biblia satánica. Chequeate a ver si la leí. Vamos a ver si en esta semana la leí. Se supone que debe ojearse así, natural. Déjame ver. Una cordión. Yo voy a abrirla. Miren, miren, miren. Lo bloqueo. Por bloque, miren. No, no, miren, miren. Debe ojearse. Si yo la abro así, tiene que ojearse, ¿verdad? Espérese, 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 espérese. Espérese. Miren, miren. No, pavarón, miren. Esa página del medio, usted nunca la ha revisado. Es que yo no tengo el antiguo testamento. Tengo el nuevo testamento. ¿Eh? A donde está Jesucristo. ¿A dónde? En el nuevo testamento. ¿Y para qué te trae esa? Para predicar y reprender. Mira, está doblada, está doblada, está doblada. Tú sabes, tú sabes que le pasó a un hermano a la iglesia una vez. A ver, a ver, sale este chiste para que los hermanos se gocen. Sale, dale, dale. Cayó una hermana en demonia. Dice, te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Y dice, y está todo el mundo mirando porque el hermano comenzó a arrependerse de ese demonio. Te vas en el nombre de Jesús. Y dice, el diablo, tú no tienes autoridad para arrepender mi amor. Y dice, ah, pues me voy yo. ¿Qué? Mira, con relación a lo de Jenny Blanco ayer, yo creo que lo destacado de la entrevista fue, cuando ella tocó el tema personal. Y cuando dice que es rosado. ¿De qué enviudo? Flaco. Flaco. ¿Ella dijo que era rosado o qué? ¡Ay, ay, ay! Mira, a mí me llamó... Espérate. La piel, la piel, Rosal. La piel. Flaco. Mira, ella dijo que se casó a los 24 años. Con un hombre de 54 años. Con un hombre de 54. O sea, le llevaba 30 años. ¿Cuántos años es que ellos duraron? Pero cualquiera se muere. Él le llevaba 30 años. ¿Pero cuánto duraron casados ellos? Seis. Ah, bueno. Le regaló un apartamento de 200 mil dólares. Se casó a los 15 días. Se mudó con él a los 15 días. Y que entregó en la primera cita. Entonces, tomando en consideración ese punto, Lucy. ¿Qué usted considera de una mujer que entrega en la primera cita? Una mujer seria. De valores. Yo tomaría esa pregunta a mí. No, 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 no. Yo le voy a preguntar al pastor. Sí. No a usted, no al pastor. Lucy, yo le puse la cámara a usted sola. Ah, ok. ¿Qué usted piensa? Yo entiendo que hubo mucha química. Hubo mucha química, el sentimiento a flor de piel. Y pasó algo que ninguno de los dos pudo evitar. Es parte del amor. Y lo más importante, que fíjate que no fue algo de una noche, sino que posteriormente a esto, a los 15 días se fueron a vivir juntos y duraron seis años de casados. Ellos se casaron full, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo que siempre se dijo, yo quería ver, pero ella lo aclaró, que era durmiendo que estaban, porque siempre se dijo que fue en el acto que el hombre falleció. Sí. Siempre se dijo eso. Lucy. De que joven con un señor ya. Lucy, ¿qué? De que un empresario famoso. Lucy, ¿qué tiene que hacer un hombre para que una mujer le entregue el mismo día? Las cualidades. Yo creo que eso es química, un no sé qué, que qué sé yo. Exactamente eso. No, yo voy a decir... Discúlpeme. Un no sé qué, que qué sé yo. Qué sé yo. Que te movió la caja de bola de bebé. Es algo que tú lo sabes. Es algo que no se planifica, que se da en el momento. Y sí. Aprendo, Bandy. Eso sucede. Barón, diga usted. ¿Qué piensa usted? Yo creo que Jenny Blanco fue una de las mujeres más inteligentes el día que se juntó con ese hombre. ¿Por qué? Porque hay mujeres que pierden su oportunidad. Porque hay mujeres que conocen a un tipo, vamos a poner a ese hombre, era empresario, millonario. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Un tulpén. La jala a ella para una cena. Hay mujeres cuando tú la jalan la cena y te dicen, no, que yo estoy buscando algo serio. Y comienza a venderte una novela de que ella era más recatada. Que se me juelga. Que a mi mamá le falta los dientes. ¿Por qué la hermana a mí le regalan jipeta? ¿Por qué? Porque los tigres saben lo que hay. ¿Cómo qué es lo que hay? Que es una mujer sincera, una mujer que no enconde su pasado y si le gusta un tigre, le da para allá. Y el tigre bacano, eso es lo que le gusta. Y dice, mami, ven, que hay jipeta para ti, hay apartamentos, hay de todo. Por eso es que hay mujeres que no salen del barrio. Porque a mí mismo me ha pasado antes, yo casarme con la mía. ¿Qué pasó? Yo hay mujeres conociéndolas. Uh, tú sabes, yo... Ajá, yo soy un hombre y yo encobro con ella y cuando ellas saben que yo era hermano de Amelia entonces me vengan con otra película. Ajá. No, yo estoy buscando un hombre serio porque yo quiero formar una familia. Digo, pues tú todavía no me ha dado el primer beso y yo tú me estás dando de forma familia. Ajá. Digo, te quedaste en el barrio. ¿Cómo va a ser barrio? Sí, y después aconsejaba. Digo, ¿tú sabes por qué ustedes las mujeres no salen del barrio? Porque el tigre lo ven montado, lo ven con cuarto y quieren vivir en serie. Y el tigre que tiene su cuarto es más tigre que todo el palomito que tú solo den en el callejón. Porque las mujeres al tigre bacano se quieren cotizar, pero al rastrero no le pone objeción y se lo entrega. Ahí tiene razón. Y ese chiste tiene razón. Y por eso hay mujeres que la vida la golpea. Ay, Dios mío. Porque cuando conocen el tigre que puede hacer algo por ella, ahí quieren vivir en serie. No veas a Amelia. Amelia dice, papi, ¿cómo es que tú quieres? A ver, en la primera cita también Amelia le ha dicho. No, no sé. Lo que ella ha logrado es que le pongan el micrófono ahí. Lo que ella ha logrado es por su inteligencia. El tipo que le regaló la jipeta a la hermana mía, al empresario que le regaló la Cherokee. ¿Cómo fue? Fue que la hermana mía fue en serie. Dijo, eso es lo que a mí me gusta porque es que tú andas buscando felicidad. Tú no andas buscando una monja ni una patora. Y la patora hace más que los agentes. ¿Vas así? Sí, porque es que tú andas. Hombre, yo tengo mi cuarto. ¿Y ese mundo? Yo no sé cómo ustedes se adaptan a ese mundo. Yo no puedo ver ese mundo. No, yo gracias a Dios que Dios me rescató. Entonces, ¿tú estás rescatado? Sí. Ok. Yo por eso estoy casado. Ah, ok, ok. Entonces, hay mujeres que, usted es mujer, Lucy, lo sabe, que conoce a algún tipo y entonces quieren aparentar lo que no es. Tú tienes que ser sincera. Tú eres coqueta. A mí me gusta la forma tuya, que tú vienes aquí. Porque ese eres tú. El que te quiere, tienes que aceptarte como tú eres. Tú no puedes venir ahora a decir que aparentar y que tú no eres rescatada. Andes, sabemos que Lucy se pone rápida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lucy se pone rápida! ¿Qué? Tengo una llamada aquí en el WhatsApp. ¡Alónima! Baja el volumen de la... Baja el volumen de la televisión. ¿Qué sé yo? ¿Está en el aire? ¡Baja el volumen de la... ¡En el aire! ¡Le des más! ¡Aló! ¡Aló! ¡Avívate, avívate! ¡Avívate, que esté en el aire! ¡Le des más, dale! ¡Avívate, avívate! ¡Oye, Vandy! Lucy, Lucy, yo la quiero mucho, pero que ella como que tiene un ching de dolor. ¡Sí! ¡Enamorada de Nodalta! ¡Enamorada! ¡Una mujer ya! Lucy como que tiene un ching de dolor. ¡Sí! Como que está medio celosa con... ...con Casio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Con Casio! ¡Sí! 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 Pone un link completo ahí por ahí de tu cuenta ahí para... ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Claro! Ponle el nombre mío también. Pone un link ahí de tu cuenta por ahí para yo... ¡Derecho a visto! ...pazarte un envío por ahí rápido un día de esto. No te voy a ir sin hoy o mañana. ¡Ay! Pero claro, te lo voy a enviar por aquí ahorita. Exacto, y el pastor Ahí está mudo ya Ya habló Te quiero mucho, cuídate Tú eres chévere, como quieras Gracias Me gustó esa ofrenda Porque es como el señor Yo voy, pero uno no sabe el día ni la hora Llama Llama por video Videollamada, vamos, videollamada Lucy, tiene razón Sí o no Qué bueno que encontraron otra clase de farándula Claro que sí, y tengo otra de Lili Estefan Que está visitando nuestra Dominican Republic Llamen por videocámara, vamos Buenas noches La de las 50 sombras de Grey No, o sí La 48 leyes de Grey Tú eres Mary La de las 58 leyes de Mary La que me quiere llevar para allá La de las 50 sombras de Grey Claro, mira, Mandy No, la de las 48 leyes de El Poder A la verdad que esa Jenny es fingidora Señores, por Oye, por eso es camellia sequilla Por eso es camellia sequilla Porque es que son fingidoras O sea Oye, pero Óyeme La gente del medio sabe ¿Quién fue ese señor que se le murió a ella? Sabemos que es el empresario de la leche famosa aquella ¿Ok? Sabemos quién es Sabemos que la conoció en el Miss Republic En el año 2008 Cuando ganó a Daimé de la Cruz Ahí fue que él fue Él andaba con su pareja de ese momento Ahí fue que él la conoció a ella Y ella fue su pareja Una de tantas O sea, no era que ella era la oficial O sea, ella fue una de tantas Y aparte de eso Nunca se casaron Y si es así Que muestre pruebas ¿Ok? Que eso nunca va a aparecer Porque eso nunca fue así Y también que le cuente al público Por qué la familia de él La dejó con una mano alante Y atrás Ay Dios mío No le dieron ni uno Ni uno, ni uno O sea, no le tocó nada Que se deje de eso Oye, pero Pero Mari Pero tú no eres fácil Mira, cerró Ahí cerró Mira, pero te voy a decir algo Ya, lo dejó ese veneno Y ya ¿Cuánto hay que tener suerte? ¿Eh? ¿Cuánto hay que tener suerte? ¿Por qué? ¿Por qué tú sabes que tú moriste Con una lancha así arriba de ti? Que no te muertes Y que te caíste en un avión Ajá Que te queman No, no fue arriba Ella estaba al lado Respeta la muerte No, no, yo estoy hablando En sentido general Esa Mari Esa Mari Aprenda Aprenda a meterle al bloque Aprenda a meterle al bloque Sí, pero que esas son cosas Que no se habían dicho Porque Yo, si Dios no viene a buscarme Me gustaría irme así Que puede ser Mari Chimosa Echar una farándula Ahí Diablo En el ancho En el ancho Es una muerte feliz Ay, no, yo no Es una muerte que tiene que ser Es una muerte que tiene que ser